a través de a fondo estado de méxico esta era la nota que les quiero comentar hay un hay una primer parte pero esas son imágenes muy fuertes la parte 2 pues no nada más ponen la nada más ponen la foto de esta chica a quienes delincuentes estos grupos ligados a vamos a decir el crimen organizado obviamente de la escuela de la familia michoacana vamos a estar hablando de estas situaciones tantos ejemplos que son tan lamentables a ella la mataron el pasado vamos a decir este día martes ahorita lo vamos a checar bien le quitaron la vida a una mujer venía ya de trabajar y ella tenía tres niños fíjense nomás esto ocurrió en cuacalco estado de méxico la foto la voy a pasar rápido por respeto a la familia y lo tienen ella se llamaba samantha guerrero tenía 26 años es la mujer que fue baleada la noche efectivamente del día martes o sea ayer durante un asalto a un transporte público en cuacalco la joven mujer regresaba de trabajar en una sucursal del restaurante conocido como la casa de toño en perinorte se dirigía a la casa de sus papás en prados cutitlán donde vivía con sus tres pequeños de 9 7 y 2 años ella era madre soltera debido a los disparos que recibió murió horas más tarde perdón en el hospital general zona 98 del instituto mexicano del seguro social probablemente es la de la quebrada si no mal recuerdo me pueden corregir luego de darse a conocer la noticia en redes sociales sus familiares acudieron al hospital y confirmaron que era ella quien ya había perdido la vida tras los trámites correspondientes una funeraria cercana al hospital ofreció de manera gratuita los servicios funerarios a la familia de ella en redes sociales sus familiares y amigos lamentaron la muerte de la joven mujer obviamente los gritos donde dice porque tú samanta porque te voy a extrañar siempre te recordaré con tu sonrisa son algunos de los mensajes que han dejado a la mujer en su facebook donde además la describen como una mujer alegre y solidaria según familiares de ella en el transporte público donde fue baleada otra mujer resultó lesionada y permanece en el hospital donde ella murió durante la madrugada otra mujer de unos 35 años permanece en calidad de desconocida y así tiene que seguir con fue intervenida quirúrgicamente además agregaron que las autoridades no les han informado sobre las personas detenidas por la muerte de samanta en redes sociales algunas personas ya se organizan para hacer una colecta para la familia de la joven mujer muchos son habitantes de cuacalco quienes molestos piden hashtag justicia para samanta y aseguran que cuacalco está de luto es el hashtag que por ahí se anda difundiendo miren compas como se los digo este es el ejemplo de estos desalmados grupos narcoparamilitares y obviamente sabemos de dónde son y sabemos de qué escuela viene este es el ejemplo de lo que ha dejado estos lacras que siguen presentando ahora de nueva cuenta en el estado de michoacán y en el sur del estado de méxico la familia michoacana la manera en como estos delincuentes no perdonaron la vida de las mujeres durante un asalto probablemente de las esta línea de transporte es 13 de junio que son los que circulan de perinorte hacia parados en la zona de tuntitlán pues si han hecho las denuncias obviamente ante esta situación yo creo que también es una es una amenaza por parte de estos grupos y miren honestamente la policía de cuacalco es bueno ya lo estaré comentando una noche porque si tienen muchas cosas lamentables dejan mucho que desear no están trabajando los estatales ni los pinches militares que ya supuestamente andan por ahí de qué sirve la guardia nacional la pregunta es esta si vas a desarticular a un grupo narcoparamilitar lo que tienes que hacer es usar los equipos que supuestamente son de espionaje entre comillas que en lugar de utilizarlo contra activistas o periodistas es contra estos además se tienen que hacer las denuncias compas y ya espero espero yo pronto no no yo ustedes compas de allá de cuacalco o se organizan o se organizan ya le dieron la oportunidad al pri ya le dieron la oportunidad al pan ya le dieron por ahí creo que al prd no bueno ya le dieron la oportunidad a morena y no ha resultado se supone que debe de escuchar a la gente y no lo han hecho o se organizan o se organizan no les estoy diciendo que vayan a linchar agárrenlos retengan los no los golpeen no tienen por qué volverse igual de criminales que la familia michoacana ni los pinches grupitos que andan rondando por ahí demuestren que ustedes están respetan la ley en este caso y que pueden hacer las cosas así entre vecinos entre comunidades y otras situaciones pero ya basta cuacalco está teniendo números rojos es de consejo es un consejo y es en buen plan pero allá ustedes no vayan a cometer una equivocación y tampoco vayan a ser indiferentes hagan las cosas bien se puede hacer la seguridad pública de esa manera no le dejen a la guardia nacional porque no saben lo que puede pasar puede repetirse como en tamaulipas o en veracos y lo tengo aquí a menos de una hora cuacalco ahí se los dejo compas también en ecatepec cultitlan las cosas en algunas zonas está muy difícil cuídense y saludos compas